Nunca la sala de lo constitucional le dio seguimiento ni hizo audiencia de seguimiento para el caso del voto de los salvadoreños en el exterior, incumpliéndolo y dejando sin un derecho fundamental desde hace años y retrasándolo para que no puedan votar los salvadoreños en el exterior. Pero hoy va a haber audiencia de seguimiento. ¿Qué va a pasar en esas audiencias? Anote usted ahorita, anote y guarde este programa. Van a empezar a la audiencia y van a empezar a darle seguimiento. El decreto ejecutivo número 4 y violó la constitución. Sí, es inconstitucional y violó y se hizo esto. Y el seguimiento. Y el gobierno sigue todavía dándole medicina a la gente en base. Ah, mire, aquí hay una violación del gobierno. Y así van a ir decreto ejecutivo por decreto ejecutivo, empezando a llevar un cúmulo, un cúmulo desde su perspectiva de supuestas violaciones del órgano ejecutivo, que lo que ha hecho es salvar la vida de las personas, reconocido por el país, reconocido por la comunidad internacional. Esa es la primera acción que quería hacerle ver, FESPAD. Y ahí está el comunicado. Ya se los les leí el tuit, pero me quiero un poquito leer la nota. Esta tarde de ellos, esta tarde, un grupo de demandantes han presentado ante la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia una solicitud para que instale una audiencia especial de seguimiento pública y oral en la que comparezcan funcionarios del más alto nivel de los órganos legislativo y ejecutivo para que rindan informe de cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad. Asimismo, solicitan que posterior a la realización de la audiencia se emita resolución de seguimiento al cumplimiento de dicha sentencia donde se determine que se tenga por cumplida, viene la magia, o no cumplida la sentencia de inconstitucionalidad. Póngale nota o no cumplida. La intención no es que se cumpla y que se le dé seguimiento. Esto de FESPAD, anote usted ya desde este momento, es hacer un registro de no cumplimiento desde la perspectiva y la manipulación de ellos, de los mismos de siempre. Y ahí, no cumplida por el ejecutivo, no cumplida, no cumplida, no cumplida. Apunte. No, el órgano legislativo legisló. El ejecutivo no cumplió, no cumplió, no cumplió, no cumplió. Eso le está pidiendo FESPAD. Esa es la trampita en esta cosa. Bueno, sigamos. Lo segundo, ¿qué va a continuar pasando? La UCA. Opinión, presidencialismo desaforado. El padre Rodolfo Cardenal. La UCA se ha convertido en un instrumento de FUSADES, comprada y vendida a FUSADES, porque la está financiando en su déficit de dinero. La UCA está vendida a FUSADES y a los mismos de siempre. Eso es mi comentario. Pero ¿cuál es la acción de la UCA? El presidente, dice Rodolfo Cardenal, firmada por él, el presidente ya debiera haber entendido que el ataque no tiene respuestas para una crisis nacional de gran envergadura y de consecuencias imprevisibles. El virus, las lluvias y la recesión económica han mostrado dónde puede llevar a la deriva autoritaria de un régimen presidencialista. ¿Cuál régimen presidencialista? ¡Cura Chavacán! Si le han quitado todos los poderes al presidente de la república. Cabe preguntar entonces si no sería conveniente introducir en la institucionalidad un procedimiento para destituir o al menos censurar al mandatario que violente la constitución de forma deliberada y sistemática. que ya le van a ir recogiendo las cosas, armando el expediente y dice, cabe preguntar entonces si no sería conveniente introducir en la institucionalidad un procedimiento para destituir, destituir al mandatario. Es injustificable aguardar el final del mandato presidencial para pedir cuentas. El peligro de la manipulación por parte de la oposición política es real. Pero la dictadura es peor. La dictadura es peor. Destitución del presidente Rodolfo Cardenal, Chema Togeira, el Padre Olivo, quien ofrece cuando la asamblea a donde el órgano ejecutivo en un acto de decencia y de ética política se fue, se fue contra mi opinión, que yo no soy nadie, no mando nada, no tengo decisión. Yo advertí que va a ser el órgano ejecutivo. Debió haber buscado un lugar neutral, pero con la buena fe. ¿Por qué? Porque este gobierno es un gobierno de gente nueva que lo que tiene es deseo de sacar adelante el país desde el presidente y sus ministros. Y aquí los viejos en esto, como este servidor, conocemos cómo se montan las trampas. El jefe de fracción, Rodolfo Parker, tendió la trampa al congelador, al congelador seis días, el ministro perdiendo cuatro días de trabajo, el ministro de salud, al congelador. Y al final, en una hora, esto no, esto no, esto no, asume Carlos Reyes la conducción, se la da Rodolfo Parker a Carlos Reyes, y en un centenel, adiós gobierno, se van, aquí nosotros somos los diputados, y dando la palabra el presidente de la asamblea, si es que aquí hay dos órganos del estado, el legislativo y el ejecutivo y el judicial, pero los que tienen que hablar de tú a tú, no en una sesión de comisión política, es el acuerdo de dos órganos, no para legislar, para construir acuerdos, y luego de ese acuerdo, legisla en el cumplimiento del acuerdo, quien debe de elegir, legislar, que es la asamblea legislativa, y entonces viene la UCA, Togeira, el rector Oliva, y el este cura que está pidiendo la destitución, Rodolfo Cardenal sinvergüenza, cura sinvergüenza, estos no tienen nada que ver con Ellacuría, con los mártires de la UCA, ahí no, hoy aplauden y reciben a Rodolfo Parker en la biblioteca, y hasta por poquito lo besan, ¿a quién? al que alteró los partes para encubrir a los asesinos, del padre Ellacuría y del resto de los mártires de la UCA, porque están en contubernio, porque el nexo con los pollos a mayoas, que es el nexo UCA-Fusades, está funcionando, y hay que decirlo sin miedo, y sin tapujo, bueno, oiga bien, la UCA, y por eso es que la UCA, si ofrece a cuál cancha neutral, si la UCA está trabajando para los mismos de siempre, se lo estoy confirmando, pero continuemos, sigamos, y esto no es una cosa sencilla, bueno, en la vida, todo el país ha sido testigo de la innumerable cantidad de manifestaciones de los sindicatos, unos pro-FMLN, unos que ya no son de nada, pero han habido, cuántas veces han cerrado las calles, y nadie ha dicho nada, y nadie ha dicho nada, han pasado horas cerrando las calles frente a la universidad, en el Ministerio del Trabajo, bueno, el día de ayer, el día de ayer, cosa en la que yo ya hago una discusión pública, ya dije, no estoy en esa, sindicatos salen a protestar, y se toman las calles, y empieza entonces, como nunca se había visto, al fiscal a empezar a atemorizar y a ordenarle a la policía que rápidamente levante eso de ahí, y entonces hoy, y orden a la policía, y entonces revista Factum, de Fito Salume, con los Silva, empiezan a montar un expediente, un fiscal, una fiscal Factum, una fiscal fue agredida ayer, por sindicalistas que le impedieron ingresar a una diligencia medicina legal, los plazos están suspendidos, verdad, todas las cosas están cerradas, pero bueno, ahí andaba la fiscal, ahí andaba la fiscal, confirman fuentes, diferentes fuentes judiciales, los sindicatos están obstaculizando desde ayer, el trabajo de los empleados judiciales, bueno, continúa, no me quedo ahí, sigue, revista Factum, con información directa de la fiscalía y de los fiscales, el fiscal trabajando con Fito Salume, Factum, la fiscal llegó por un peritaje de una víctima, los sindicalistas la agredieron frente a policías que, según los denunciantes, dijeron que no podían exigirles a los manifestantes que se identificaran, sigue el tuit, sigue el tuit, el tercero, bueno, revista Factum, con fotografías tomadas por la fiscalía y entregadas a Factum, la policía, pese a que la fiscalía general le recordó ayer que puede detener en flagrancia a quienes alteren el orden público y la integridad de personas, no ha detenido a nadie, hoy llegó el director de la PNC a platicar con los sindicalistas apostados frente a la Corte Suprema de Justicia y no ha sido la tónica de dialogar, pedirla, no, hoy es pecado, hoy hay que recoger y buscar que la policía y el director no le hace caso, hay que montar un expediente sobre el director de la policía ojo, ojo, esto no es casual, esto es una gran conspiración la que se está armando otra, aquel casi compañero de andanzas, por no decir de otra cosa, de Paolo Luger, aquel ex embajador de alemán arenazi, 100%, que solo pasaba metido en todos los eventos de arena, arena ha sido un acto, ahí estaba el embajador Henry, como es que se llama, Henry Haupt, Haupt, como se diga, H-A-U-P-T, Haupt, entiendo, Henry Haupt, aquel embajador que se puso a discutir un tiempo con el gobierno, porque es arenero, arenero bueno, entonces, vean lo que dice esto seguramente se lo pidió, se lo pidió Paolo Luger, yo no tengo ninguna duda lo movieron, y entonces viene el embajador y dice lo siguiente, creo que puedo abrir este tweet un presidente tengo aquí problemas, déjenme ver si puedo abrirlo bueno, vamos, pero el asunto es que este embajador habla de que el presidente es violador de la constitución, y que hay que abrirle procesos otro actor de la derecha y de la conspiración que se está montando bueno, sigamos luego viene un tweet del presidente dice interesante saber que la UCA dijo el presidente Bukele solicitó solicitó a sus dependencias que hagan investigaciones fíjense esto esto ya no tiene nada que ver con FESPAD la UCA este es Togeira Cardenal Olivo solicitó a través de Álvaro Artiga porque hemos sido testigos todos a todas las dependencias de la UCA que hagan investigaciones en todos los ámbitos para demandar al gobierno hasta les han dicho que no dejen rastro de la orden superior y que lo hagan de forma independiente jamás pensé que se prestaran a eso dice el presidente él es un presidente tiene información vamos a poner el ejemplo y Duca ya va a entrar véanlo ustedes cuando se los estoy diciendo Carlos Araujo candidato a diputado a ARENA de los radicales del esquema SIMAN pacto de corruptos de la jefatura de fracción de Parker la continuidad de las bestias Carlos Araujo dijo hoy empezó con una cosa así los así los así los 15 muertos 6 no sé cuántos ya eran 500 los ancianos que estaban con el virus vamos vamos a hablar primero con la verdad se han muerto dos ancianitos yo sí averigüe porque yo sí investigo no esparzo rumores pero eso no importa que Carlos Araujo mienta que los diputados de ARENA mientan que los diputados del frente mientan y eso no lo saque el diario de hoy eso no lo saca telecorporación salvadoreña no el cara de mole ese de Federico Celedón el cara de piña de Moisés Urbina ellos hablan ya es 15 15 en los programas de las que es parque 15 todo todo él puede uno tener la secuencia del mismo verbo el la negligencia del gobierno la negligencia del gobierno en el asilo Sara Saldívar en donde murieron más de 15 ancianos han muerto dos ancianos por COVID ¿saben cuánto es el promedio mensual de muertes de muertes en el asilo cuatro ancianos al mes y dos personas han muerto ocurrido esta vez saben cuántos murieron en mayo pasado por asuntos del clima son personas de mayor edad seis personas no ya va la UCA ya va ir el judo la de derechos humanos van a ir negligencia a adaptar la negligencia a llevarla para adelante cuando estén estándares normales son 600 los ancianitos y entonces qué gobierno más inhumano negligencia todos tenemos televisor hasta el más humilde de los salvadoreños todos el 80 tiene acceso a teléfono y hemos sido testigos que en España fueron centenares centenares de casas ancianatos y de casas de retiro en donde las familias pagando un dinero una de lujo otras intermedias otras muy humildes van a depositar lamentablemente esas sociedades no son como las nuestras y van a depositar a sus padres porque el trajín de la vida porque están acostumbrados fue de los impactos centenares en toda España en donde murieron el 80 a veces el 90% de los internos en esas casas porque son vulnerables en el salvador que tiene 600 han muerto dos y que quieren que sea inmune completamente si es un virus y una pandemia mundial que cuando la comparamos entre millones de habitantes entre Brasil porque no quiere hacer nada Bolsonaro o por lo que para mí son erróneas medidas del gobierno mexicano queriendo mantener activa una economía ya llevan 16 mil muertos en México ¿qué ha pasado? ¿qué está pasando en Guatemala? ¿qué está pasando en Honduras? El Salvador al igual que Costa Rica son la excepción y Costa Rica acaba de tener un repunte importantísimo porque el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer pero ellos tienen que destruir a toda costa entonces negligencia la UCA hacer eso sigamos con la conspiración fíjense bien fíjense bien este señor Roberto Burgos Viale fue al Instituto de Acceso de la Información Pública y le contestaron afirmativamente para autorizarlo a pedir la ficha médica del presidente Bukele oíjense bien a pedir la ficha médica del presidente Bukele calificada quienes son las que manejan el Instituto de Acceso a la Opinión Pública dos militantes del FMLN una pariente directa en primer grado de consanguinidad con una diputada del FMLN FMLN a mi me da risa porque el presidente ha estado tan ocupado que tiene meses donde hoy el doctor no se que quieren que les conteste porque ha estado trabajando para salvar la vida de nosotros los salvadoreños Roberto Burgos Viale Instituto a pedir el informe médico para que lo quieren para que lo quieren sigamos sigamos aparece miren miren esto este muchacho yo lo tengo bloqueado pero varios de ustedes ahí les encanta darse riata con él José Vela José Vela no me va a referir a su problema físico vino este individuo le voy a pedir a Mari Carmen que me busque por favor el tweet y a ver si es un poquito serio el fiscal general de la república en esto así como le encanta amenazarme decirme que me va a mandar investigar andar diciendo en las fiestas que para qué se va a desgastar ahorita si me va a meter preso más adelante hay una grabación que yo tengo de un amigo porque aquí hay persecución política pero no pero no del gobierno sino de ellos de los mismos de siempre al proceso de transformación al presidente y a los liderazgos de nuevas ideas José Vela miren esta chavacanada hay un rumor sobre la primera dama duele leerlo dice el señor Vela ya que causa mucho malestar si fuera cierto pero al ser solo es un rumor pero al ser mal escrito pero al ser solo eso un rumor nuestro deber es mantenernos objetivos y no propiciar esperemos arroba a la primera dama de la república esté bien sana cuidando de su familia y apoyando en lo que pueda y viene luego el señor Vela y empieza a colocar todo el rumor a que el presidente de la república se está divorciando de la primera dama que el presidente de la república ha golpeado a la primera dama ponen a una infante a una niña a señalarla que tiene enfermedades inventadas cosas mis queridos amigos totalmente falsas absolutamente falsas en lo que se llama la estrategia de la rumorología para empezar a crear así como hicieron yo les he dicho el choque que tuvo uno de la familia Critt en el Ferrari los areneros son expertos con JJ Rendón y todo esto en el arte de empezar en el rumor el presidente le pega a la primera dama el presidente se está divorciando la niña está enferma esto es un a sembrar el rumor piden en el acceso de opinión pública y mire el señor fiscal este muchacho Vela José Vela este es un crimen este es un criminal es un enfermo mental este tipo este individuo en cualquier país del mundo el hacer eso contra un presidente de la república eso es una cosa sujeta a investigación a las agencias de seguridad del estado y de la fiscalía esto es serio gordo esto es serio Vela esto es muy muy serio y delicado porque te estás metiendo en un tema que es de interés y de seguridad nacional es el mandatario de este país electo por más de un millón cuatrocientos mil ciudadanos democráticamente bueno chavacanes y dicen que ajá uno es el misoneo por darse riata políticamente con personas como Berta que tiene una agenda política que pasa constantemente con Carlos Araujo la Junta que todos los días amanece despotricando todo es malo todo es malo en la construcción de una estrategia de derrumbar y derribar este gobierno pero es que ya no es la política y el derecho de la expresión están pasando a las acciones entonces no me es para mí nada nada nuevo ver al fiscal general de la república bueno el presidente el presidente puso le voy a pedir a Mari Carmen que me pase el primer la imagen del primer tweet que está ahí están ya en las fotografías el primer tweet si no pasa que me tome la foto porque quiero quiero enseñarles esto esto si lo van a ver en pantalla que es el tweet del presidente de la república de esta mañana vino el presidente ayer perdón en la tarde vino el presidente y colocó este tweet que van a ver ustedes en pantalla con mucho respeto dijo me imagino que el fiscal llamándolo por su cargo y su nombre Melara Raúl pondrá un tweet como hoy le ha agarrado al fiscal poner tweet contra los sindicalistas poner tweet contra todo aquel de nuevas ideas poner tweet cuando yo me expreso en una forma poner tweet ante cada acción de nosotros en una clara persecución política del fiscal contra el proceso de transformación del pueblo y contra el partido y el gobierno de nuevas ideas porque aquí nos vamos a ordenar ya nos vamos a ordenar él es un funcionario voy a derivar en esto el presidente de la república fue electo por el pueblo por el 54% del pueblo del cuerpo electoral y el fiscal es un segundón un funcionario segundón nombrado por la asamblea legislativa en una elección de segundo grado no tiene el mismo nivel que el presidente de la república este es un segundo un funcionario segundo no es de elección popular así que señor fiscal más respeto con el presidente de la república porque va a respetar al pueblo salvadoreño usted sucio impresentable ¿por qué? porque el presidente de la república lo trató con respeto yo si quiere yo no tengo por qué guardarle porque yo no soy funcionario yo no soy funcionario yo puedo decirle lo que yo quiera mientras no cometa un delito pero decirle a usted ¿qué es lo que está haciendo? eso es mi derecho sagrado a la libertad de expresión me imagino le dijo el presidente que el fiscal Melara Raúl pondrá un tweet alertando a la asamblea de que no caiga en desacato o los procesará ¿verdad Melara Raúl? y el presidente se apoya en un tweet de la cuenta de un señor que se llama Bori Rubén ahí la van a ver ustedes a continuación que decía sí el siguiente la imagen 2 decía Bori Rubén cometerían desacato ya que la inconstitucionalidad 21-2020 fue por eso y el veto del decreto legislativo 648 por no tomar en cuenta la parte técnica del ministerio de salud y el presidente tendría que actuar la fiscalía y pone dos fotos se las voy a mostrar nada más en donde hace referencias hace referencias si me puede pasar el ipad por favor maricarme porque ahí tengo las fotografías de la primera la primera fotografía el señor Rubén se llama Bori Rubén puso los primeros argumentos que es la imagen número 3 de esta noche que dice el señor Bori Rubén en dichas disposiciones se observa que si bien se solicita al órgano ejecutivo la presentación de un plan de reactivación económica en el artículo 26 lo descalifican totalmente dado que se consigna expresamente que aún si la presentación del plan previsto la apertura gradual se dará en términos mencionados en dicho artículo lo cual nulifica las competencias y conocimientos técnicos de la Comisión Nacional de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud que junto al Ministerio de Trabajo y Previsión Social son las y sigue en un argumento en favor del órgano ejecutivo y la segunda la segunda imagen le pone el señor Rubén a petición que se haga la Asamblea Legislativa de la petición a la petición que se haga la Asamblea Legislativa debe adjuntarse la evidencia del riesgo o peligro con informes técnicos o científicos cosa que la Asamblea le ha valido ya que son los elementos para valorar la necesidad de la declaratoria de emergencia en la sesión legislativa respectiva el procedimiento debe ser conforme a los estándares constitucionales y subrayado debe valorarse el uso de la dispensa de trámites conforme al reglamento interno argumentos jurídicos eso es lo que hizo el señor presidente de la república decirle mire señor fiscal tal vez se fije en esto y así como le advierte a los de nuevas ideas al gobierno y ha tenido esa conducta tal vez le previene también a sus patrones que lo eligieron porque él se ha convertido en un sirviente de quienes lo eligieron además ahí están las fotos Raúl en donde estuviste junto a Carlos Calleja y tu nombramiento es inconstitucional ética y políticamente tú acabas hace menos de dos años de estar al servicio de un partido político y te conozco de toda la vida que has estado en los organismos de arena no mintamos y no le mintamos al país y al mundo que pendejos no somos pendejos no somos ahí están los videos cantando la marcha junto al candidato en reuniones con la alcaldesa en todo tú sos de arena y sos un empleado de arena y un empleado de la FMLM tú no sos un fiscal y aquí no hay justicia porque ahí la corte se va a esconder ahí no aplica la justicia constitucional ¿por qué? porque también eligieron lo mismo de siempre entonces este malcriadito este malcriadito que me quiere meter preso que ya lo anda diciendo por todos lados viene el malcriadito y hace una cosa entonces y dice y empieza con un tweet aquí se lo voy a leer viene y entonces a las tempranito en la mañana le pone un tweet el presidente se lo puso ayer viene él y le dice al presidente duerma tranquilo con todo mi respeto yo haré lo que crea conveniente sobre el tweet del presidente este es un fiscal que no actúa en base a la ley esto no es aislado duerma tranquilo a las nueve y media de la mañana expediente en el instituto de acceso a información pública sobre la salud del presidente nueve y media de la mañana fíjense fíjense un irrespeto total a la investidura de un mandatario él hace lo que él cree conveniente no lo que la ley le manda claro es conveniente para sus amigos pero no le bastó horas después horas después a las 12 y 57 de la mañana yo ya había hablado tres veces con el presidente de la república para consultarle sobre el asilo para que diera instrucciones que me permitieran el acceso a esa información para poder trasladarle en este programa y le dice el muy chabacán fiscal por favor maricarmen que nos ponga el siguiente tuit del fiscal horas después a la una del mediodía ya despertó ya despertó ojalá que alguno de sus asesores le explique aunque sea poca cosa lo que le puedan explicar eso es un fiscal de la general de la república el presidente es un funcionario político los diputados son funcionarios políticos pero los electos de segundo grado no son funcionarios políticos son funcionarios técnicos esto es una es una cosa muy seria yo le pido al señor embajador de eeuu esto yo voy a enviar una carta a la embajada de los eeuu a montar este expediente porque esto no puede continuar siendo así pero vean ustedes como el fiscal prestándose para montar contra el director de la policía el fiscal amenazando contra todo lo que sea el gobierno y el resto y dejando impune a la asamblea legislativa aliada con la asamblea legislativa unido con la asamblea no es claro son sus patrones y peleando políticamente un funcionario que solo está mandatado para obedecer la ley yo le digo desde ya esto no lo van a detener Raúl ojo pueblo en esto esto no lo van a detener y te digo Raúl porque a mi me pela vos no sos mi fiscal para mi sos un fiscal inconstitucional y yo tengo todo el derecho a decir lo que yo siento creo y pienso mala hora en la que dije que era mi amigo mala hora maldita hora que considere mi amigo a una persona perversa insolente que está tentando contra la democracia de El Salvador que está conspirando contra la democracia de El Salvador que está haciéndole un inmenso daño a la institucionalidad ni pollo crudo jamás se comportó como tú jamás un diputado de nuevas ideas debe de buscar jamás darle un voto de reelección a este fiscal jamás en la vida jamás así que yo creo que lo sabe perfectamente ya por eso es que hay que tener mucho cuidado este es el que se encarga de legalizar las elecciones mucho cuidado pueblo salvadoreño estos no quieren llegar a elecciones entonces todo va adquiriendo forma veamos el siguiente tweet el siguiente tweet nada más ni nada menos yo me un poquito pensaba al inicio este ha de ser Johnny Johnny Bambam Wright Johnny Bombero Bamba Wright va a venir Johnito el hijo de Don Billy Sol el nieto de Don Billy Sol hijo de Juanito Wright Juanito Wright el de los chirilicas de Taiwán que movieron desde el banco de Nueva York hasta Costa Rica y él con la fundación le dieron el dinero que se robó Paco Flores John socio con Paco Flores el papá de él en muchas cosas allá en Jiquilisco en la bahía de antecedentes conocidos en el país el papá de Johnny de muchos antecedentes muchos y eso es público bueno yo dije quizás 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 este muchacho que le encantan los matrimonios ¿verdad? quizás este muchacho lo que quiere es entrar en la en la palestra política y no haya como porque como su partido no pinta ni para el 1% entonces no es parte de todo esto la derecha de los mismos de siempre unido con el FMLN están al unísono y sacan entonces a Light y lo ponen hoy a que diga lo siguiente veamos el tuit para que sobreviva nuestra democracia ya no basta con elecciones libres en el 2021 oiga esto para que sobreviva nuestra democracia ya no basta con elecciones libres el 2021 hay que iniciar un proceso de antejuicio en contra del presidente Nayib Bukele hay que iniciar un proceso de antejuicio en contra del presidente Nayib Bukele está claro que busca apropiarse del poder total si tardamos más nos vamos a arrepentir perdamos el miedo cual poder total si le han cercenado todo el poder al órgano ejecutivo todos los gobiernos del mundo pueden decretar órdenes reglamentos menos el presidente de El Salvador porque le cortaron el poder invadieron sus funciones desde la corte desde la corte desde la corte desde la sala de lo constitucional lo han hecho saben saben que que es lo que van a hacer oigan lo que van a hacer están montando expedientes por todos lados están montando expedientes para dar un golpe de estado parlamentario si pueblo salvadoreño yo lo voy a decir con claridad van a llevar y no soy yo el que me lo está inventando van a ir a llevar un caso lo van a presentar a la corte la corte va a examinar en estas audiencias van a datar y entonces van a llevar el dictamen para la asamblea legislativa y con 43 votos van a buscar desaforar al presidente de la república quitarle el fuero entonces para quitarle el fuero porque eso no quiere decir y van a decir no lo estamos quitando de presidente lo que vamos a hacer la investigación para que no te y separarlo del cargo van a separar del cargo al presidente de la república y se van a tardar uno dos años en la investigación eso es un golpe de estado parlamentario están conspirando todos los que yo le he dicho ahora está conspirando Javier Simán que es el conductor de esa mesa estratégica Fusades Miguel Ángel Simán su hermano conducidos también en esa mesa por Ricardo Félix Simán está metida la sala de lo constitucional está metido el fiscal general general de la república está metido el partido arena está metido el partido FMLN está metido el partido de conciliación nacional algunos no todos está metido Rodolfo Parker que se ha convertido en el eje de la conspiración y el manejo de la asamblea legislativa para quitarle y darle un golpe de estado parlamentario a Nayib Bukele al presidente que el pueblo escogió al presidente que sigue más del 97% de los salvadoreños y aprueba su gestión con esto quieren romper el proceso de transformación hacer unas elecciones a su estilo por eso es que quieren llevar quiero que veamos esto ve ahí le contestó ahí le contestó después Giovanni Galeas porque entonces porque van contra el director de la policía porque van contra el ministro de defensa en un programa hace día Giovanni dijo esto y yo me quedé pensando veamos lo que dijo Giovanni Galeas yo voy a mandar a tres por apremio al coronel Merino Monroyo ah bueno voy a mandar a tres por apremio a Galeas Achica director de la policía voy a mandar a tres por apremio a Nayib Bukele y quién lo va a ir a traer y quién te va a hacer caso hombre si el comandante general de la fuerza armada es Nayib Bukele Cortés y el jefe de la fuerza armada es el coronel Merino Monroyo y el director de la policía es la reaza chica por eso que dijo Giovanni están actuando contra el director de la policía por eso es que iban a interpelar al ministro de defensa y por eso es que le están montando expediente al director de la policía porque quieren cercenar cualquier mecanismo que les estorbe en la conspiración son conspiradores contra la democracia están defendiéndose a toda costa de perder el poder el 28 de febrero del año 2021 por eso dice Johnny Wright no basta con tener elecciones libres el 2021 el mensaje es hay que quitar ya a Nayib Bukele ya le quitaron el poder al presidente ya le quitaron el poder el país el martes el martes los grandes porque voy a aceptar por ejemplo que el interés a la constancia no tiene ningún problema de empezar a trabajar el martes son 48 horas se están poniendo de acuerdo no no se trata y ya ya no va a desaparecer ya no está la fase 1 la fase 2 la fase 3 está acordada con los empresarios para empezar el 16 porque quiero que entiendan algo no termina hoy la vigencia del decreto a las 12 de la noche no sean mentirosos Julio Valdivieso Carlos Araujo la notificación llegó después termina mañana sábado a las 0 horas el domingo ya no tiene vigencia mañana sábado todavía tiene vigencia el decreto y están empujando a la gente a salir ya lo económico no es el problema no es que nunca fue lo económico nunca fue que el trabajador vaya a ganar su sueldo y no pierde el trabajo no hermanos salvadoreños quieren darle un golpe de estado al presidente Bukel estos solo son el 30% de las cosas que están pasando yo quería decírselos a ustedes ¿cuántos estamos conectados ahorita? 28 mil personas estamos ahorita conectadas en directo 28 mil que son más de 55 mil 70 mil o 100 mil personas por 3 estamos llegando a los 100 mil 28 por 3 hay toda una conducta para dar un golpe de estado a los 100 mil personas en directo un golpe a los 100 mil antecedentes en directo a los 100 mil